El señor Secretario General, Jorge Lubrina, le vamos a pedir a miembros de la Comisión que quieran acompañarlo. También al señor Intendente Municipal de la Ciudad Educativa, don Oswaldo Rubén Botero, al Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad Educativa, el señor Juan Carlos Tibaudo. A las autoridades de OSECAC, por favor, si son tan amables, acercarse aquí al portón de ingreso para proceder al tradicional corte de cinta. Vamos a darle tiempo a los trabajadores de la prensa, ustedes vayan tomando ubicación para que todos puedan ciertamente participar de este acontecimiento tan significativo.